...marzo y quiero presentarles a mi compañera Mabel. ¿Cómo te va Mabel? Gracias Brian, bienvenido, muy bien. Empecemos con los titulares. La gestión de Sade Fritschi al frente del Ministerio del Ambiente es cuestionada por ambientalistas. Abogados de la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., renuncian por razones de conciencia a seguir con la defensa en la causa. Y en lo internacional, el cohete japonés Cairo explota durante su lanzamiento al activarse el mecanismo de autodestrucción. A continuación con el desarrollo de las noticias. Y comenzamos con información. La gestión de Sade Fritschi al frente del Ministerio del Ambiente es cuestionada por ambientalistas. Los casos mecheros o palo quemado, así como la reducción del presupuesto en el mate, son algunos de los frentes que debe atender Fritschi, quien lleva casi cuatro meses en el cargo. Sin embargo, de acuerdo a varios ambientalistas, la gestión de la ministra pasa casi desapercibida. Sin embargo, de acuerdo a varios ambientalistas, esta gestión también, cuestionada por analistas que están haciendo el Ministerio del Ambiente en el territorio nacional, según la abogada Inés Manzano, a la ministra le hace falta mucha experiencia. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica realizará el lunes 18 de marzo su rendición de cuentas sobre el año 2023. Y en otras noticias, el gobierno eliminará gradualmente el subsidio a la gasolina extra y ecopaís en este año 2024. Se aplicará un sistema de franja de precios para aumentar poco a poco el precio de las gasolinas extra y ecopaís con el fin de prescindir el subsidio a estos productos, afirma la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles. Según Silvio Torres, viceministro de Hidrocarburos, explica que cada mes las gasolinas extra y ecopaís tendrían un aumento gradual hasta que su valor ya no tenga subsidio. Con este mecanismo, en las estaciones de servicio solo se necesitará exhibir el nuevo precio a cobrar, pese a que en ese encuentro no se definieron fechas para implementar este cambio. Los empresarios apuntan a que el sistema de franja de precios esté vigente en mayo luego de la consulta popular. Y abogados de la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., renuncian por razones de conciencia a seguir con la defensa en la causa. Por razones de conciencia, los abogados Stalin Raza, Daniel Yela y Alejandra Garzón renunciaron a seguir con la defensa de la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G., una de las 12 personas procesadas por el delito de la delincuencia organizada dentro del caso conocido como purga. La norma del COFJ invocada, artículo 331.3, habla sobre los derechos de los abogados en el patrocinio de las causas. Se explica que entre los derechos del abogado que patrocina una causa está el renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia. La defensa saliente sostiene que con el objetivo de que Fabiola G. no quede en defensión, se debe notificar de cualquier diligencia posterior a la defensoría pública, hasta que la procesada designe una nueva defensa. Y con esta información, amigo televidente de TV Digital, nos vamos a nuestro primer corte comercial, así que por favor no te despegues de nuestra pantalla. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DLM? Ubicados en el corazón de San Borondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinar desde la causa de tu lesión o dolor, hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DLM, donde recuperarás tu máximo potencial. Te esperamos. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en Trivium Academia de Música. Con la dirección de profesores especializados, los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal. Mejoran la memoria y la concentración. Estimulan su inteligencia. Desarrollan habilidades físicas, académicas y sociales. Marcan la diferencia en la formación, educación y desarrollo de sus habilidades. Te ofrecemos cursos de iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín y batería. Con procesos formativos para todas las edades. Horarios flexibles de lunes a sábados. Nuestras clases son personalizadas. Máximo 4 estudiantes por profesor. Aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento. En Trivium aprenderás música de verdad. El astillero, pasión por el fútbol. Un programa para informar los pormenores que suceden dentro y fuera de la cancha con las últimas novedades del rey de los deportes. La experiencia nos ha brindado la capacidad de analizar con certeza y veracidad la actualidad del mundo del fútbol. Contaremos con invitados que sumarán con su experiencia y conocimiento en todo lo relacionado al deporte. Sintonizamos en vivo de lunes a viernes a las 12 en punto por Canal TV Digital. ¡Tu nueva imagen! Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Promociona tu marca, servicio, producto. Solo aquí en Canal TV Digital. Precios sin competencia. Escríbenos al 099-5133-137 o escríbenos al correo canaltvdigital.com Preocupado por la seguridad de tu hogar o negocio, con American Security puedes descansar tranquilo sabiendo que estás protegido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestros sistemas de seguridad de vanguardia y nuestro equipo altamente capacitado están aquí para salvaguardar lo que más te importa. Confía en American Security, tu seguridad en buenas manos. ¡Viste! Y seguimos con más información. Médico guayaquileño que estaba desaparecido es encontrado sin vida en Manta. El médico Marcelo Alcibar León, quien se encontraba reportado como desaparecido en Guayaquil desde el domingo 10 de marzo, fue encontrado sin vida en un hostal de Manta la noche del martes 12. Los oficiales han descartado totalmente que su muerte haya sido causada por un crimen violento, pero aún así continúan investigando la causa de su deceso. La hija de la propietaria del hostal relató que el médico llegó el domingo a pedir una habitación para hospedarse por dos días. Tras transcurrir los dos días, la administradora del hostal subió al cuarto y encontró su cuerpo. Y doble asesinato en una gasolinera en la provincia de Sucumbíos. Una doble muerte violenta se registró en Lago Agrio, capital de Sucumbíos. El hecho se dio al interior de una gasolinera que se ubica cerca de una popular unidad educativa de esa ciudad amazónica. En el sitio, la gente salomeró alrededor de la gasolinera dentro de la cual estaba una camioneta roja de una cabina. Cuando los uniformados revisaron, encontraron a dos personas fallecidas a balazos. La gente explicó que unos motociclistas habían llegado mientras esa camioneta esperaba su turno para cargar combustible. En solo segundos, los asesinos descargaron sus armas en contra de las dos víctimas. Y agente de la policía judicial fue acribillado en la vía Durantambo. Un agente de la policía judicial identificado como Julio Enrique Mejía fue asesinado anoche, cerca de las 10 de la noche, en la vía Durantambo. Se conoció que los agentes de criminalística levantaron casi 40 indicios balísticos en la escena. Además, Mejía sería parte de la PJ de Durantambo y los agentes de la unidad de muertes violentas, DINASED, están buscando a los sujetos que le dispararon. En la tarde, se levantará una capilla ardiente en el cuartel modelo de Guayaquil. Y le verán a 16 secuestrados en inmueble con fachada de clínica de rehabilitación. Esto en la nueva Prosperina. La operación se ejecutó la tarde de este martes, 12 de marzo, en el sector de Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad de Guayaquil. El coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, señaló que en el inmueble se halló, entre otras cosas, un cuaderno con datos de personas que pagan extorsiones, conocidas como vacunas. Lo cual indica que el sitio operaba como un centro de recepción de dinero. Quien fungía como administrador del sitio fue detenido por los uniformados. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Estás buscando realizar un video profesional que garantice ventas para tu marca o empresa? Como videos comerciales, promocionales o corporativos. Productora TV Digital es tu mejor opción. Nosotros lo hacemos posible. Contáctate con nosotros en este momento al 096-2637-178 y recibe un 20% de descuento. NEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias. Urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas llamando al 371-3242. Para más información visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. ¿Buscas una visión clara y un futuro brillante para tus niños? Bienvenido a Optomédica, donde te ofrecemos una amplia gama de servicios y productos para mejorar tu calidad de vida. Consulta y evaluación optométrica pediátrica desde los 6 meses de edad. Tamizaje optométrico a bebés, consulta y diagnóstico para niños y adolescentes que incluye evaluación de refracción automatizada y objetiva, revisión biomicroscópica de estado anatómico ocular y evaluación del estado de visión binocular, lentes con filtros de protección UV, monturas modernas y elegantes, asesoramiento personalizado. En Optomédica, centro de diagnóstico optométrico, cuidamos de ti porque tu visión es única. Aprende inglés en Estados Unidos desde casa. Sí, así como lo oyes. Y lo puedes aprender en GAMLATAM. Aprender inglés es muy importante. Y con GAMLATAM puedes hacerlo desde la comunidad de tu hogar. Nuestra plataforma en línea es muy fácil de usar. GAMLATAM te brinda una certificación de primer nivel. Con dos especialidades adicionales, club de conversaciones e inglés técnico. Con profesores expertos que te guiarán en todo el proceso. Tú eliges el ritmo del aprendizaje. Inscríbete ahora mismo y descubre por qué GAMLATAM es la elección número uno para aquellos que buscan dominar el inglés. Con certificación de Florida Global University. Visita nuestro sitio web en www.gamlatam.com o llámanos al 096-946-2405. GAMLATAM, innovación educativa digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Canal TV Digital busca personal de ventas y marketing con experiencia. ¿Qué esperas? Envía tu hoja de vida a ventascanaltvedigital.com Optomédica.com Optomédica trae nuevas promociones para el mes de marzo. Optomédica clínica que incluye biomicroscopía y fondo de ojo. Refracción subjetiva, objetiva y automatizada. Y visión binocular, consulta y diagnóstico. Todo eso por 20 dólares. Separa tu cita a Optométrica Pediátrica llamando al 098-4810-749. En Optomédica cuidamos de ti porque tu visión es única. Dile adiós al dolor en la clínica DLM. Ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico, te invitamos a la clínica DLM. Especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también dispone de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en Vía San Borondón, edificio Los Arcos Plaza 2. Detrás del Village Plaza 3, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632-20 o al 096-75-11-24-7 y dile adiós al dolor. Gracias amigos televidentes por mantenerse con nuestra sintonía. Y queremos aprovechar este espacio, este momento, para desearle feliz cumpleaños a nuestro querido productor José Aldani Calle. Felicidades, José. Que sigas cumpliendo muchos años más. Ya te queremos bastante, aunque no estemos mostrándolo enérgicamente, ¿verdad? Así es, gracias por hacernos reír, gracias por trabajar en equipo, gracias por tus retadas, por tus amarguras, pero te amamos, amigo. Besos. Bueno, continuamos con la información. Uso de espacio aéreo causa tensión entre Argentina y Venezuela. Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela después de que el régimen de Nicolás Maduro prohibiera que las aeronaves argentinas puedan sobrevolar el espacio aéreo venezolano, según explicó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni. Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. Argentina también adelantó que tomará medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional por violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago del año 1944. Biden y Trump ganan en las primarias, asegurando sus nominaciones presidenciales. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump alcanzaron este martes la cifra mágica de delegados necesarias para declararse matemáticamente los candidatos de sus partidos a la Casa Blanca. Sin embargo, pese a haberse convertido en los nominados a la Casa Blanca, tanto Biden como Trump deberán esperar a las convenciones de sus partidos para proclamarse oficialmente candidatos para las elecciones de noviembre. Tras esto, arranca ahora una intensa campaña electoral de ocho meses que promete ser especialmente bronca, con ambos intercambiando ataques para desgastar al oponente. Y el cohete japonés Kairos explotó durante su lanzamiento al activarse el mecanismo de autodestrucción. El cohete japonés Kairos, que aspiraba a ser el primer operado por una compañía privada de ese país en poner en órbita un satélite, explotó este miércoles poco después de su primer intento de lanzamiento al activarse su mecanismo de autodestrucción debido a un problema técnico. El responsable técnico de Space One, Mamoru Endo, dijo que la empresa se encuentra aún recabando datos y analizándolos para determinar el motivo exacto que desencadenó la autodestrucción del cohete, aunque apuntó a una posible anomalía en la velocidad y dirección del vehículo, un fallo informático o un problema en los sensores. Y con esta información, amigo televidente de TV Digital, culminamos nuestro noticiero informativo. Sin más, invitarlos a que no se pierdan nuestras próximas ediciones, Madre. Gracias igualmente por sintonizarnos, Brian. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!